¿Cuántos años hace que vende Renault? Bueno, si tomamos los años en que mi padre fue representante de Renault, es decir, si el apellido Tagle lo tomamos como involucrado en la marca, hace 52 años. ¿Es el más antiguo? Sí, somos el más antiguo del país. Está bien, está bien. Bueno, sin duda nosotros lo invitamos para hablar de otra cosa, ¿no? Hay problemas, lo que guía. Y en su condición también como hombre de negocio y como dirigente empresarial. ¿Qué le pasó a Argentina este año? Políticamente. Sí, política y económicamente. No futbolísticamente. No, futbolísticamente vamos a empezar. Ya lo comentaron. Vamos a estar ahí. Sí. ¿Qué le pasó a Argentina? Le pasó lo previsible. Es decir, la gente se sorprende que nosotros estemos pasando un momento más difícil ahora. Pero el gobierno quizás se equivocó en pensar que podía sostener un proceso de gradualismo que era el menos traumático para la sociedad y para la población argentina con el ritmo que lo venía llevando. Venía llevando un gradualismo, endaudándose, tratando de hacerlo más suave. Pero la Argentina tiene aún los fundamentos no del todo consistentes económicamente y eso significó que una pequeña chispa que fue el aumento de las tasas de interés en los Estados Unidos disparó que los inversores que estaban ocasionalmente en Lebac y en la bolsa argentina se dispararan de nuevo a los Estados Unidos y eso generó una desconfianza. Es decir, en la Argentina cada vez que existen estas volatilidades hay una memoria muy fiel a lo que pasó en el pasado y reacciona yendo al dólar. Y bueno, hubo una volatilidad. Esa volatilidad generó a su vez una reacción del Banco Central, tuvo que salir a frenarla. Nosotros en la bolsa salimos a decir que no había motivos para que esa volatilidad se disparara, que realmente debía recuperarse la tranquilidad lo antes posible porque si bien los fundamentos de la economía no están resueltos, que son los déficits y los desequilibrios enormes que se heredaron del gobierno anterior, el gobierno estaba haciendo los deberes lo suficientemente consistentes como para pensar que iba a llegar algún día a buen puerto. Pero el ritmo de ese proceso es el que el mercado le dijo, no, ustedes no van a llegar bien endeudándose al ritmo que lo están haciendo y por lo tanto van a tener que acelerar ese proceso. Y esto es lo que pasa. ¿Los argentinos tenemos un problema cultural con el dólar? Eso de considerar al dólar casi como el refugio exclusivo. En Brasil la gente no sabe cuánto vale un dólar. Bueno, lo que pasa es que cuando usted va a países limítrofes que no sufrieron nada con la corrida de la tasa de los Estados Unidos, usted va a Uruguay, el dólar en Uruguay hace 3 o 4 años que está a 28 pesos argentinos. 28 uruguayos es un dólar. Un dólar. Y no se devalúa ni se revalúa, está estabilizado. Y la inflación en Uruguay es el 3,5% anual. Y en Brasil igual. Lo propio pasa en Brasil. En Brasil el real se ha revaluado, es decir, es como si nosotros hubiéramos revaluado nuestra moneda de 25 hubiera bajado a 16 o 17 o 18 y la inflación en Brasil es el 3% anual. Y en Perú es el 0% anual. En Chile también es muy bajito. Claro, Chile también es otro país que ha hecho muy bien los deberes desde el punto de vista estructuralmente de la estructura económica y ellos no tienen problemas. Nosotros estamos con una volatilidad por la inconsistencia de nuestra situación económica heredada, por supuesto. Yo no quiero atribuirle esto al actual gobierno, pero obviamente que eso hace que el argentino apenas vea que la situación se puede disparar o inmediatamente va a comprar dólares para refugiarse. Y eso es normal y natural, no podemos criticar. Para eso el Banco Central tiene los dólares. Lo que sería muy incorrecto es que el Banco Central restringe la venta de dólares y quiera poner controles de cambio, como hizo el gobierno anterior. Ya pasó con Cristina. Claro, controles de cambio. Entonces tener un dólar libre, un dólar oficial para importación, otro para mercado financiero. Y eso a la larga es nefasto porque se genera una escasez de dólares, como le pasó a la Argentina en el gobierno anterior, que es muy contrario a los intereses del país y al desenvolvimiento económico. Entonces el Banco Central tiene que ofrecer los dólares y vender en la medida en que haya reservas y lo hizo en la segunda instancia y con eso logró frenar un poco la corrida. Pero ahora estamos esperando, obviamente, el acuerdo con el FMI, que eso va a generar una mayor tranquilidad y le va a permitir al gobierno seguir realizando las correcciones que son inexorables. El gobierno no puede tener los déficits que tiene, el país no puede tener los déficits que tiene. Entonces el FMI lo que va a hacer es ayudar a que el gradualismo no se interrumpa demasiado, sino que se acelere pero siga. Y eso es razonable para la sociedad. Los que critican los fondos monetarios internacionales están pregonando un ajuste salvaje, mucho más dañino para la sociedad. Es lo que no conoce la sociedad argentina. Manuel, a lo largo de los sucesivos gobiernos, ni de este ni del anterior, me voy un poco más atrás, yo diría hasta el final del menemismo, del primer gobierno de Menem, Argentina no puede resolver el tema de la inflación. ¿A qué se debe eso? La inflación tiene un ingrediente pero absolutamente reconocido por todos los países del mundo que ya no tienen inflación. Los déficits fiscales. Si Argentina gasta más de lo que recauda, obviamente tiene que emitir dinero. Y al emitir dinero, obviamente, eso genera un debilitamiento del valor de la moneda argentina. Hace que haya más moneda en el mercado para una misma cantidad de bienes que se producen y eso genera que el dinero va a comprar esos bienes y los bienes aumentan de precio. Entonces, hay que restringir la emisión de moneda, hay que resolver los déficits fiscales, que es en lo que el gobierno está empeñado, pero obviamente está empeñado con las dificultades sociales que esto significa. Entonces, el gobierno está tratando de hacerlo de la manera más prudente posible, por una cuestión política, no solamente humana, sino por una cuestión política. Ellos saben que hay ciertas cosas que no se pueden acelerar y hacer a un ritmo inapropiado políticamente. Muy bien. Vamos a escuchar a Joel Albarrán. ¿Qué tal, Taylí? ¿Cómo le va? Bien. ¿Podemos decir que ya pasó esta tormenta, estos cimbronazos que tuvimos hace dos o tres semanas atrás o todavía seguimos ahí en Altamar con destino incierto? Digo, en relación a esta crisis inmediata en su punto más cúlmine o en su cima. Debería haber pasado. Yo creo que si el gobierno hace bien las cosas, como ahora sí ha decidido hacerlas, que es encarar realmente procesos más confiables de ajuste y de correcciones, atendiendo los problemas sociales, por supuesto, hasta que la economía se reactive y mejore. Y el apoyo del Fondo Monetario Internacional, que le va a dar un gran respaldo al gobierno y a las reservas del Banco Central, esta situación debería disiparse. Es mi opinión y es lo que opinan los economistas en general. ¿Hay que temerle a este nuevo vencimiento del EBAC o es distinto al anterior por el contexto? Yo creo que es distinto al contexto. Ya tomaron medidas el Banco Central y el gobierno como para saber exactamente en poder de quién están las EBAC y si es riesgoso que esas EBAC pretendan irse al dólar. Pero vuelvo a decir, no basta con contener las decisiones de los particulares. Hay que estimular que las decisiones de los particulares vayan en el buen sentido. Entonces, los que tienen el EBAC tienen que perder el miedo a tener el EBAC con las tasas de interés que se están pagando y no necesitar ir al dólar, con lo cual va a empezar a bajar la tasa de interés, que es lo que inexorablemente hace falta que se produzca, porque con estas tasas de interés se va a enfriar la economía. Y la economía tampoco puede enfriarse porque el gobierno no puede permitir que se enfríe la economía en un contexto de dificultades económicas y dificultades sociales. Entonces, tiene que lograr frenar la inflación, reducir los déficits, pero al mismo tiempo, con el apoyo del Fondo Monetario, lograr que la economía no se enfríe demasiado. Un poco es posible que se enfríe, pero no de una manera abrupta. Manuel, ¿cómo quedó parado el sector automotriz en este nuevo escenario? El sector automotriz es un poco sensible al aumento del dólar porque los autos importados tienen una relación directa uno a uno con el dólar y después los autos fabricados en el país también tienen piezas importadas que también tienen componentes importados. Así que los autos, cuando el dólar se devaluó un 25%, que es lo que se ha devaluado en los últimos 30 días, las fábricas han aumentado entre un 14 y un 15% los precios de los autos. Eso generó un ligero enfriamiento de la demanda, no mucho, pero algo, lo cual es lógico, es saludable también, porque hay que reacomodar los precios. También las tasas de interés conspiraron contra el mantenimiento de una demanda sostenida porque subieron las tasas de interés del financiamiento. Así que nos encontramos con una especie de reacomodamiento que esperamos que sea transitorio, una ligera baja en la demanda, pero no muy sustancial ni muy preocupante. ¿Usted cree que va a haber una reactivación una vez que se llegue al acuerdo con el fondo? Yo creo que sí, porque las tasas van a morigerarse de nuevo, van a encontrar un valor más razonable en función a la inflación, en este momento están por encima de la inflación. Y además el dólar también se va a quietar y con lo cual el mercado se va a normalizar nuevamente. Y en ese sentido la actividad va a volver a los niveles anteriores. ¿Está de acuerdo con que el gobierno, el presidente precisamente, haya puesto un jefe, un coordinador o una especie de jefe de gabinete dentro de los ministerios económicos? Sí, me parece razonable porque la prioridad hoy en día es controlar los desequilibrios y los déficits. Y obviamente un ministro de Economía tiene que saber en qué se está gastando en todos los ministerios y cómo se puede lograr que eso se reduzca y se contenga. Así que es una decisión, digamos, razonable con el momento actual que está pasando el país. Manuel, le agradecemos muchísimo la presencia en el programa. Realmente agradecemos la distinción. Al contrario, muchas gracias a usted. Gracias.